Yo viendo todos estos comentarios por un video que subió Héctor. Y la verdad, pude haber dejado las cosas así, pero no es justo chicos, porque él les mintió. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Héctor, ¿por qué les mientes a tus seguidores? Les mientes al principio y ahora en un video que supuestamente dices la verdad, les vuelves a mentir. Y como siempre dicen, quien nada debe, nada teme, yo les voy a contar toda la verdad. Chicos, Héctor nunca se quedó sin internet. Así es, la idea de que se queda sin internet fue de él mismo. Y les diré por qué pasó esto. Él es de PC y yo invité a Héctor a jugar en celular, para que fuera justo y no quiso, no aceptó. Él dice que el primer PVP que grabó me dejó 7 a 1. No bro, el primer PVP se te fue la luz. Qué mal que a pesar que hasta me fui a Región Sur para grabar contigo, y que incluso fuiste muy agradecido diciendo que te gustó colaborar conmigo, hagas un video de doble cara solamente por vistas. A ti no se te iba el internet, pero a mí sí se me iba. Y esto es normal cuando te vas a otra región que no es la tuya. Y a pesar de todo eso, aún así yo traté de jugarle. Pero no era justo, él tenía todas las ventajas y yo todo en contra. Y como tampoco había aceptado jugarme en celular, le dije que entonces no podríamos hacer nada juntos. Y me dijo... Está bien, Zuko, no importa, entonces hagamos un contenido. En el que, por cierto, te fue muy bien y mucha gente nueva empezó a seguirte. Entonces, ¿por qué haces este video? Y lo más importante, ¿por qué les mientes? Ahí está tu héroe. Por cierto, Héctor, tengo a alguien que te conoce un poco. ¿Qué onda, Zukito? La neta me parece muy bajo que a pesar de que hayas colaborado con él y lo hayas ayudado, traté de fallarte así. Anthony, ¿en nuestro PVP te pedí que pierdas? Para nada, yo quise jugarte todas a puño. Fue decisión mía y ambos somos de celular. Esos de PC quedan todos rojos, siempre usan programas y macro. Y él intentó dejarme como un mentiroso y perdedor. Tengo algo que decirle, chicos, y es que no pueden creer en él. A mí me copiaban el contenido, yo le reclamé y nunca me contestó nada. Qué casualidad, a mí tampoco me contestó los últimos mensajes. Pero ni modo, ahora tendré que pensarlo dos veces antes de colaborar con alguien. Zukito, tus colaboraciones entretienen mucho a la gente y nos da mucho apoyo a nosotros, bro, no dejes de hacerlas. Chicos, a mí no me importa hacer el mejor jugando. Me gusta mucho hacer videos para divertir y si te saco una sonrisa, estoy cumpliendo mi trabajo. Pero de esto aprendí que antes de jugarle PVP a alguien de PC, primero tendrá que aceptarme jugar en celular. Y lo más importante y que espero todos hayamos aprendido, a no creer en todo lo que vemos en internet. Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo y yo nunca voy a hacer nada que los defraude. Zuko los quiere mucho y por hoy se despide.